y este 17 de febrero tenemos nosotros los carnavales de oro negro vamos a elegir dentro de estas bellas damas va a estar el mis oro negro señora bonita y el diva diamante mujeres de 18 a 65 años yo quiero encargarme de las que van de 30 hasta 65 que esas van a ser la imagen de nuestra ciudad las muchachas solitas se defienden ellas son bellas preciosas y todas las demás también por cierto estoy en las instalaciones de la mejor discoteca de todo el oriente del país la que muchos en twitter dijeron que era un burdel pero que le pasa a ustedes porque de que sufren ustedes de problemas de erección que tienen ustedes cuál es la envidia de que cada vez que en venezuela abren un restaurante abren una discoteca abren algo bonito empiezan a quejarse a escribir estupideces así que los invitamos a los mejores carnavales de venezuela que son los carnavales de oro negro aquí en la ciudad del tigre chao